Antes poníamos pues los, esta, los cáscaras de palo, ¿no? Entonces que se llamaba chamare. Ahí ponía, dice, su vestido, camisa, pantalón, así, ¿no? Como, no, así andaba él. Estaba bien, bueno, él dice, no tenía nada. Bueno, ahí dice que usaba él, ¿no? Como, este, para atizar fuego. Tenía, dice, una tacuara, una tacuara seco. A, así, dice, como, para alber, ¿no? Ese usaba no nada, ni como no había ni fósforo. Ese no manejaba, dice él. ¿Y la gente vivía bien? Bien vivían. Bien vivían. Y ahora hace falta muchas cosas que no... Sí, bueno, él dice que no usaba ni dulces. No es como ahora, ¿no? Tomaba, dice, el miel de abeja, ¿no? Miel de abeja. Sí, eso, ¿no? Fácil, se encontraba, ¿no? Fácil, se encontraba. Andaba en el monte. Ya sacaba esa nomás. Esa pan, fue dulce. École. Esa pan, fue dulce. Esa pan, fue dulce. Esa pan, fue dulce. Gracias.